Se flexibiliza, vuelven las reuniones familiares y nosotros ya mismo compartimos con ustedes el decreto que a esta hora ya está redactado, esperando para ser publicado. Sería este el decreto que se publicaría. Vamos a estar atentos de todas maneras a cualquier cambio. Lo que dice es que se habiliten en el ámbito del territorio de la provincia las reuniones familiares hasta un máximo de 10 personas los sábados, domingos y feriados de 9 a 23 horas. O sea que volveríamos a la misma modalidad que teníamos anteriormente cuando estaban permitidas. Hasta el máximo el mismo, hasta 10 personas y solamente sábados, domingos y feriados. Exactamente. Y en el artículo 2 de este decreto que está redactado y sería el que se va a publicar próximamente se dispone la vigencia de la norma en cuanto a la finalización del documento pero solo para los días lunes, martes, miércoles y jueves porque viernes, sábado y domingo la circulación va a ser libre. O sea que el sábado voy a poder ir a comprar a Matías Pascualetti que no siempre digo lo mismo. Podés ir a comprar que siempre te quejaba, siempre te quejaba vas a poder ir a comprar. Bueno, vas a poder ir a comprar. Esta es una novedad también importante, total. Totalmente. De lunes, entonces a jueves, sí van a tener que seguir respetando los mendocinos. La salida según la terminación de DNI, lunes y miércoles del 1 al 5, martes y jueves del 6 al 0. Para el fin de semana la circulación será libre. De esto habló el gobernador Rodolfo Suárez, como lo decía Matías recién, un gobernador que hoy vimos un tanto optimista por un amesetamiento que presenta Mendoza según el seguimiento que está haciendo el Ministerio de Salud de nuestra provincia. ¿Qué es lo que dijo el gobernador? Además que ha bajado la duplicación de casos, que ha bajado la positividad en esto que es el procesamiento de testeos y también hacer referencia que Mendoza tuvo un pico, ahora está esta meseta y que no, hay que descartar la posibilidad de una nueva suba. Pero lo escuchamos a él hablando de esto y de las flexibilizaciones. Como lo venimos diciendo desde el principio, es un análisis día a día. La conducta de los mendocinos y de las mendocinas nos ha llevado a una situación que estamos en una meseta y digo la conducta de los mendocinos y las mendocinas porque el caso de la provincia de Mendoza no es un caso donde la cuarentena haya sido estricta, es una provincia donde la economía ha seguido funcionando, es una provincia cuando decimos que los shoppings han estado abiertos, que los comercios han estado abiertos, que las industrias, que la obra privada cuando comenzó nunca paró, que la gente sale a andar en bicicleta, sale a correr, ahora pueden ir a los clubes, pueden jugar al tenis. La actividad que ha tenido Mendoza ha sido distinta al resto del país. Hoy estamos con un tiempo de duplicación de 34 días. Hace dos semanas atrás estábamos con un tiempo de duplicación de 13 días, o sea que estamos en una meseta con una baja. Hemos llegado a tener positividad del 48, 47%. Hoy estamos en una positividad del 35%, que es muy alta. Una positividad del 35% es muy alta, con lo cual nosotros tenemos que seguir cuidándonos. Estamos sacando un decreto en el día de la fecha, por el cual vamos a permitir nuevamente las reuniones familiares. Que sabemos que ocurren, que sabemos que ocurren. Pero vamos a tratar de darle orden a estas reuniones familiares. La finalización de los DNI va a quedar para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Lo hacemos los días sábado, domingo y feriado, dentro de los horarios que están dentro de la alerta sanitaria. Hasta las 23 horas. Y después, ustedes saben, todos circulan por la provincia de Mendoza, que después de las 23, 30 hay muy poco movimiento. Y eso es un gran control que nosotros tenemos de esos focos que se producen o fuentes de contagio. Vamos a tomar, esto que les estoy anunciando ahora, va a ser la modalidad que vamos a tener, tanto para este fin de semana, para los que siguen. Obviamente, bajo la premisa que hemos dicho siempre, desde el primer día, vamos a entrar y vamos a salir en más restricciones, menos restricciones, de acuerdo a la situación sanitaria, a la situación de los hospitales, que sigue siendo crítica la cama de terapia intensiva. Pero, bueno, hasta ahora está soportando. No sabemos para cuándo se espera el pico. Si nosotros analizamos al día de la fecha, tuvimos un pico hace unos días, unos 20 días atrás aproximadamente, hemos tenido el pico hasta ahora, porque vemos que hay... Yo no quiero ser exitista en este tema, porque la situación sigue siendo muy grave, muy complicada. Nosotros tenemos ahora una meseta y una baja, que es lo que tenemos que cuidar. Y repito, y lo voy a repetir mil veces, esto no se debe a que todos han estado encerrados en la casa. Eso se debe al uso del tapabocas, al distanciamiento social, al respeto de las normas y tenemos que seguir por este camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!